Todas más, ¿el gol o la asistencia? Los dos se disfrutan bien, pero creo que me ha tocado en mi carrera tener una posición donde es tratar de dejar mano a mano al delantero. Ese era mi rol que yo cumplía. Después si venía al gol, perfecto, y si venía al gol para el equipo y para mí personalmente, buenísimo. Pero después se llevaron a Laurel y los delanteros, ¿viste? Son los pases más caros. Sí, claro, exactamente. Dicía, ¿pero cuándo a mí me van a vender? Digo, ¿viste? Soy el 10. Claro, exactamente. Pero bueno, es como todo, ¿no? El arquero gana menos, el delantero gana más, y bueno, y así. Pero tratando de siempre hacer lo mejor para el equipo. Bueno, cuerpo técnico, Pato. Sí. ¿Alguno conocido que se pueda contar? Sí, lo dejé a puerta cerrada eso porque, bueno, es tan dinámico esto porque, bueno, hay gente que está trabajando. Entonces, para no faltar respeto, obviamente... Estás listo por si te llaman, eso sí. Sí, ya estoy ahí, estoy ahí listo. Después, bueno, nada. Jugador es una cosa y estar de la línea blanca para afuera es otra. Que tenés que... La cabeza del grupo es muy importante, ¿no? Hay un contexto, ¿no? Que hay un recambio muy importante, generacional, de entrenadores en el fútbol argentino. El caso de Milito. Sin ir más lejos, el entrenador de las selecciones argentinas, Leonel Scaloni. Sí. Fernando Gago. ¿Qué es lo que te gusta de ellos? ¿Qué ves? ¿Con qué vienen ustedes, no? Que no hace tanto eran futbolistas y ahora encaran esta etapa como entrenadores. Cada uno tiene su idea. Yo tuve, la verdad, tuve el agrado de tener técnicos de alta categoría. El técnico sabe desde entrada de los jugadores que va a poner. Después, en la semana, mañana hablarán, o en la concentración misma que están ahora, hablarán si están bien o están mal. Si yo estoy mal, voy a querer jugar igual. Jamás le voy a decir al técnico, no, mirá, me duele. ¿Cómo es ese clásico? ¿Cómo es ese clásico? Porque has jugado otros clásicos. Has jugado Racing Independiente. ¿Cuál jugaste? River Boca. River Boca. Huracán San Lorenzo. Huracán San Lorenzo. ¿Cómo es Huracán San Lorenzo? Y es especial, es especial, es especial. Es algo hermoso, no se puede explicar. La verdad que tuve la suerte de jugar muchos clásicos. He ganado, he perdido, hemos empatado. No sé cómo estará la historia a la hora, pero me ha tocado ganar un clásico con un gol mío de tiro libre, que fue excepcional, porque no veníamos bien y San Lorenzo estaba perdiendo el campeonato. Y fue doble, ¿no? Sí, fue doble. Y justamente a San Lorenzo le faltaron tres puntos para salir campeón. Son esos tres. Son esos tres. Y quedás en la historia. O sea, los clásicos te marcan. ¿Te marcan para bien o te marcan para mal? En este caso, bueno, se ve que me fue bien con San Lorenzo, siempre. Y me ha cambiado la vida y me ha cambiado deportivamente. No es fácil. No es fácil. Y yo estoy hablando con ustedes. El dolor va conmigo. El dolor va conmigo. 24 horas me duele. Y yo jugué con 90 minutos. Me ha tocado jugar. Sí, sí, sí. Me había golpeado y me levantaba y seguía. ¿Pero ni a tu mujer le contaste esto? No, a nadie. ¿Nadie es nadie? Nadie. ¿Amigo? ¿Tu mujer? Nadie. Nadie, nadie, nadie. Nadie. Conté muy poco de lo que ha pasado. Es más, a mí me daban por fallecido. Después de ocho horas hablé con mi familia. No quería hablar con nadie. Yo tenía que estar concentrado de lo que pasaba ahí adentro. Porque sabía que si yo no tenía la fortaleza y pelear con los médicos de Venezuela, que se han portado muy bien, no estaría hablando de una secuencia en mi carrera. Y, Pato, ¿cómo lo soportás? O sea, ¿cómo lo manejás internamente todo eso? Es lo más difícil. Porque vos, por ahí, me podés escuchar hablar de fútbol. Primero, soy un agradecido que estoy vivo. Claro, de lo que veníamos contando es un placer. Dios me regaló 10, 20, 30 años más. Estoy sumamente agradecido. Pero internamente nadie sabe lo que uno siente. Yo te lo puedo contar, pero sentir no lo vas a sentir nunca. Al segundo, de que se me apague la luz. O sea, hasta mirá lo que uno puede llegar, ¿no? Empezás a valorizar un montón de cosas. La vida es una cosa que, si vos no pasás algo traumático o no pasás algo grave, no te das cuenta de lo que pasa alrededor. Y no lo puedo hablar nunca. Yo creo que es el primer programa que me siento después del fútbol. Bueno, gracias. Bueno, gracias por la correnza. Sí, porque además de la escala de lo que pudo haber sido perder la vida, en algún momento, vos llegaste a decir no me corten el pie. Sí. Y peleé para que no me lo corten. Porque si era por cómo estaba la situación, era cortar el pie en Venezuela, hacer un doblaje y nos vemos en otra vida. Y yo tenía una carrera por delante, que yo no sabía si iba a volver a jugar, a caminar. Sí, sí, sí. Yo pasé tres operaciones. Una en Venezuela y dos acá, en la Argentina. También. Y yo lo único que le dije a Fernando Locasio, le dije, antes de entrar al quirófano, le dije, que esto obviamente mi familia lo sabe, ¿no? Le dije, por favor, decime si me vas a cortar el pie ahora, porque yo no quiero despertarme y que no esté. Me miró y me dijo, mirá, hasta que no abra yo no sé qué es lo que va a pasar. Entonces le dije, mirá, decime si me lo vas a cortar ahora, porque te voy a dar que me va a acabar la vida. Y me fui al quirófano sin saber. Sin saber. ¿Te dormían completo o era anestesia solo...? Ahí sí fue completo. Yo en Venezuela peleé para que no sea completo, porque yo tenía que saber qué es lo que me estaban haciendo. Es desesperante. No, no. Encino estás en otro país, ni siquiera estás, viste como... Y Venezuela, en ese caso, estaba, lamentablemente, un hermoso país, pero estaba demostrando de lo que hoy es Venezuela. Sí.